3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos y después que la muerte y los rebrotados la luz divina la luz divina en realidad es definitivamente vista por personas que tienen un deseo genuino por la realización de dios aquellos individuos por encima de un nivel espiritual del 50% llamados a más me o del 60% denominado yasmi son realmente capaces de ver la luz divina debido a inmensos méritos o un ego muy reducido como están por encima de dicho nivel espiritual no sólo ven la luz sino que finalmente alcanzan la luz divina celestial una persona con un nivel espiritual más bajo como el 40% puede ver una luz divina cuando muere si tiene un deseo intenso de crecimiento espiritual hacia la realización de dios en este caso aunque pueden ver la luz en realidad no llegan a la región del cielo que se denomina su arga la región de los muertos el resto de los seres humanos al borde de la muerte no podemos ver ninguna luz en cambio tan pronto como morimos normalmente vemos oscuridad a pesar de que la región de los muertos llamada martialoc por la que pasamos inmediatamente después de la muerte es de color púrpura la mayoría de los cuerpos sutiles que la atraviesan sólo ven oscuridad la razón es porque el cuerpo sutil tiene una cubierta negra de impresiones de deseos insatisfechos defectos de personalidad ego y en muchos casos una cubierta de energía negra de fantasmas por lo tanto es como si tuvieran los ojos cerrados y por lo tanto no pudieran percibir los colores reales de la región de los muertos este túnel que supuestamente se ve en la región de los muertos es el que los buscadores del instituto ssrf han podido no sólo verlo sino también describir sus detalles todo ello debido a que sus integrantes poseen un sexto sentido esp altamente activado el hechicero sutil aquellas personas sin un deseo genuino de la realización de dios que ven una luz de hecho están viendo la luz generada por un hechicero sutil creador de ilusiones denominado mantrick los brujos sutiles debido a su alta fuerza espiritual pueden crear ilusiones de luz así como sentimientos de paz y felicidad que irradian de la luz estas ilusiones son creadas por sus poderes espirituales y su energía negra usan esto como un mecanismo para atraer a los cuerpos sutiles a la luz y atraparlos en la esclavitud los antepasados terrestres son generalmente de un nivel espiritual más bajo y con muchos apegos y deseos insatisfechos esto significa que normalmente no pueden ver una luz divina cuando mueren al decirles que vayan a la luz lo que uno está haciendo efectivamente es decirle al antepasado fallecido que vaya hacia la ilusión que crea al hechicero sutil queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar